Dinero federal en la lupa. La Auditoría Superior de la Federación detecta anomalías de 1.038 millones en 2021. Estados y municipios lideran la lista. La Auditoría Superior de la Federación entregó la tarde de hoy a la Cámara de Diputados la primera parte de la cuenta pública 2021, en la cual detectó irregularidades por 1.038 millones de pesos, de los cuales se han recuperado poco menos de 202 millones y otros 836 millones quedan pendientes de aclarar. De acuerdo con el análisis, los estados y municipios son los que recibieron más observaciones por el manejo del gasto federalizado, con 447 millones de pesos. De estos, faltan aclarar 250 millones de pesos de los 252 millones de pesos en seguridad y 197 millones de pesos de los 385 millones en educación. Respecto al gasto ejercido por el gobierno federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los sectores que tienen los montos más altos de posibles irregularidades son la Semarnat, con 120 millones de pesos, así como infraestructura, comunicaciones y transportes, con más de 120 millones de pesos. Les siguen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con más de 92 millones, el CONACYT con más de 36 millones y las aportaciones a la seguridad social, con más de 16 millones de pesos. Así que, al pendiente, porque los municipios y los estados son los que ocupan los primeros lugares en posibles irregularidades a la hora de gastarse el dinero de todos los mexicanos y mexicanas. Posibles irregularidades. Y mientras no lo aclaren, seguirán siendo posibles irregularidades. Gracias a Luis Covarrubias por la superetiqueta de 10.